Hola que tal me llamo Mickey Mouse en este momento me encuentro en Japón con mi novia Minnie, nosotros fuimos los únicos sobrevivientes de esa horrible masacre ya que todos mis amigos están muertos y todo por culpa de Donald, aún no puedo creer que haya hecho todo esto y se haya convertido en un asesino, y me cuesta olvidarlo porque todavía no puedo imaginar que uno de mis amigos haya hecho una gran masacre, de seguro te estás preguntando y por qué Donald mato a todos y cómo comenzó todo esto, pues déjame contarte todo lo que sucedió para que me puedas entender mejor y así pueda relajarme un poco, y también poder olvidar todo esto y no seguir atormentándome más. Era un día normal yo estaba en la casa de Minnie viendo una película que estaba muy divertida y entretenida y nos estaba gustando mucho, y lo estábamos pasando muy bien hasta que le tiran una piedra a la ventana de Minnie y la rompen. Minnie y yo quedamos muy asombrados y nos asustamos, y luego vimos por la ventana y era Donald quien había tirado una piedra y no entendemos por qué tiró la piedra rompiendo la ventana, en ese momento Minnie se enojo y le gritó a Donald pero que hiciste Donald, Donald un poco asustado le dijo solo era para hacerles una broma, pero no se vayan a enojar conmigo, pero Minnie dijo lo que hiciste no fue una broma lo que hiciste fue un daño porque rompiste una ventana que me costó mucho construir. Y yo muy enojado también le grité a Donald y le dije tienes que respetar y saberse comportar porque eso no se hace, y Minnie tiene razón eso no es una broma lo que hizo es una falta de respeto, y además daño la ventana que a otra la tienes que reponer para remediar el daño, fue algo que se salió de control y no debiste haberlo hecho, mejor vete de aquí antes de que te denunciemos con la policía y te puede salir más caro, cuando dije eso Donald se puso a llorar, y nos dijo les pido disculpas y quiero que me perdonen por el daño y luego Donald se va, yo le dije a Minnie ahora que hacemos si tu ventana está rota, ella me dijo que iba a hacer de nuevo una ventana porque no puedo dejarla así, yo le pregunté que si necesitaba ayuda, ella me dijo que si ya que no sería fácil construir una de nuevo haciéndolo sola, yo acepté y luego empezamos a construir una ventana nueva. Terminamos y ya habíamos hecho una ventana nueva nos había quedado muy bonita, luego Minnie me dijo gracias Mickey por ayudarme te lo agradezco eres todo un caballero, créame que no me hubieras ayudado sola no hubiera sido capaz de hacerla, yo le dije es con mucho gusto y lo que necesites estoy para servirte y bueno me voy porque tengo que hacer unas cosas, Minnie nos vemos que tengas un excelente día, y ella me dijo adiós Mickey y luego me fui de la casa de Minnie y me fui caminando a mi casa, pero cuando estaba caminando de repente empecé a sentir un olor muy asqueroso y que se estaba pudriendo, y que era muy insoportable y no lo aguantaba por lo horrible que olía, yo con un pañuelo me cubrí la nariz y estaba muy intranquilo y dije pero que es ese olor, mejor voy a ver que es porque no aguanto el olor, luego empecé a caminar y el olor provenía de un bosque, yo entré a ese bosque porque quiero saber que es, cuando llegué y lo que veo me dejó en shock y estaba muy impactado porque era el cadáver de Goofy, que este tenía el estómago abierto y sus tripas estaban afuera, aparte estaba sin ojos y su frente la tenía roja al parecer alguien lo golpeó tan fuerte que le sacó sangre, yo estaba muy asustado y no podía creer lo que estaba viendo, cuando escucho pasos, yo al escuchar aquellos pasos empecé a temblar del miedo, y mi corazón me palpitaba muy fuerte y de los nervios se me quería salir el corazón por el miedo, así que decidí voltear y cuando volteo a ver me sorprendió mucho porque era Clara Bella, esta al ver me puso cara de asustada y me dijo Mikei pero que hiciste porque mataste a Goofy, yo muy asustado le dije yo no mate a Goofy te lo juro, yo no sería capaz de hacer una cosa así. Ella muy asustada me dijo entonces quien fue que hizo esto tan horrible, yo le dije que no sabía pero que teníamos que encontrar al asesino para hacerlo pagar, Clara Bella me dijo entonces busquémolo porque ese asesino tiene que estar en la cárcel por lo que hizo, y cuando lo íbamos a buscar se escucha un disparo. Sentí mucho temor y estaba muy horrorizado, cuando veo empecé a temblar y me impacté mucho y no podía creer porque era Clara Bella que había recibido un disparo en el corazón, y luego ella cayó al piso y muere, cuando veo una sombra que se estaba acercando a mi con una escopeta en la mano, yo muy asustado salí corriendo de ahí y escape con mucho miedo, pero estaba muy intranquilo porque no pude ver quien fue el que disparó. Después seguí corriendo hasta que llegue a la casa de Minie, yo toqué la puerta, Minie me abrió y me dijo hola Mickey, ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás asustado? ¿Pasó algo? Yo muy asustado le dije Minie necesito ayuda, hay un asesino que está matando personas y a nuestros amigos necesito tu ayuda, ella al escuchar todo lo que dije se quedó muy sorprendida y estaba muy asustada, y dijo es en serio lo que me estás diciendo, mejor entra a mi casa porque estamos en peligro aquí afuera ya que estarás más seguro, luego entré a la casa de Minie y me senté en el sillón y Minie me dijo para relajarnos, ¿Qué te parece si vemos una película? Yo le dije claro que si así podemos tranquilizarnos un poco, luego estábamos por ver una película cuando tocan la puerta. Yo iba a abrir pero Minie me dijo no te preocupes Mickey yo voy a abrir, luego Minie fue a abrir cuando abrió era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!